Tenemos una Kaija que necesita farmear 5 horas, porque si no, no va a ganar nada. Bien. Bien, se va a morir ese también. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más en la grieta del invocador, soy Chester y pues hoy venimos en contra de Ranquecita, aquí en top contra una señorita Fiora, hace tiempo que no jugamos contra una Fiora, bien. Lo que estaba viendo es que en un elo más alto la Fiorita está un poquito rotita, es lo que he estado viendo, pero vamos a ver, nosotros sí tenemos un early bastante jodido, bastante caca contra una Fiora en early sobre todo, pero a mid game con medio ítem tal vez ya podemos ganarle siempre y cuando no seamos tan petones si no nos dejemos matar una o dos veces para que no se descontrole la Fiora. Y si no, todo chila, todo tranquilo. Hay que farmearle, hay que jugarle bien, bien, bien pasivos, bien al farme, porque tiene Dash y tiene el Pagay, que es la habilidad que te rebota y te stunea. A ver, pues dicho esto, según la herramienta el Porongazor me dice que la señorita Fiora es gordita con Fiora. ¿Para qué? ¿Quién más? El SAC es OTPSAC, loco por SAC, jugador agresivo. No viene en primates ninguno, ni en mi lado ni en el lado de ellos, pero igual, amigo, vamos con mucha, mucha calma. Supongo que debe estar en el primer arbusto, porque es un SAC. O voy a empezar en rojo, vamos a entrar en el primer arbusto, primero. A ver, ya le hemos ganado anteriormente a la señorita Fiora en el canal, pero como siempre digo, hay quien juega el campeón y dice de puta forma, así como mejor le salga de los huevecillos. Si he hecho esto, al farming. Ahí está, escondida en el segundo arbusto. Escondida. ¿Tiene la... Las runas de curación? No tiene las de... Qué pesado. Yo justo quiero farmear, amigo, a Asuma. Es un re molesto, de verdad, re molesto. Yo te creo, si me dices, este, te voy a pokear, te lo voy a farmear. No, hermano, no. No, 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 no. No. Ah, qué pesado. Después ahí se queja. No, pero chiste, es que yo traeré hoy, yo traeré hoy y así gano. Sí, ¿dónde? Ahora, amigo, haga todo lo que quiera, no me importa. Yo necesito simplemente farmear para después sacarte de la partida. Hay que baitearle también el Pajai porque primero va a tirar de... Cuando le meta un combo va a tirar el Pajai absolutamente instarápido. Ya que va a devolverme la R, si es que en un caso yo le tiro la R. Pesado, ¿qué eres, ah? Pesado, re pesado, re molesto, re mala onda, re... Re caquita. Espero que se compre... Oh, no, el medio. Espero que se compre la Tiamat para que no pueda frisear y pueda empujar y yo farmear bajo torre, lo que pueda, lo que venga. Ah, ¿cuánto tienen los dashes, ah? No me acuerdo. Creo que es cada 3 segundos. Cortacuras, eh. Contra ellas cortacuras 100%, ah. Bien, acá no deberíamos ir de chill, ¿no? Todavía para traer un poquito de daño. Ella tiene el escudito chill. Que le da chill, chill. Eh, calma. Esa fiora, oh. Tú dijiste ya. Y yo dije, ye. Pesado. Pesado. Y no farmea nada. Pesado. Voy un minion adelante. Pesado. Rimo listo. Y después dicen, no, pero che, este es tu campeón. No, mi campeón, mis huevos. Acá tenemos que irnos. No hay maní. Ni pa' un... Ni pa' una habilidad. Vámonos. A tirar tepi. Listo, esto. Eh, tiramos tepi. Bien. No pasa nada, amigo. Voy un nivel abajo. Va a ir, ¿no? Tengo miedo que venga el sac nada más. Casi, casi se va, amigo. Casi. Se fue el bus. Se perdió el tren. Eh. Está re confiada que me va a matar. Dice, dice. Ella dice. Palito para ahí. Me saca el pulgar. Ah, y flashear eso. No, 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 no. Como un giga chat. A va, que era acá. No tiene guarda. Puede iniciar el señorito... J4. Va a alargar, ¿no? Hazlo, hazlo, hazlo. No tiene guarda. Se fue. Pujamos esto. Que no se frece. Nos vamos aquí. TP. Bien. No, ¿por qué no trajo Tiamat? Tiamat es la cosa, amigo. Me... Está bastante agresiva. Es lo que les digo. O sea, al inicio, mientras no tengamos el capítulo perdido, vamos a cagar, vamos a joder. Oh, pobre... Por el swing. Están haciendo la casita del año. Del siglo. No se me ha llevado las tres larvas. ¿De qué se preocupa? Sí, sí. Se se ha llevado las larvitas. No se debe excitar, amigo. No se excite. Que si me acerco me la va a empujar, ¿no? Sí. Bien. ¡Uy! Casi. Me faltaba un poidín de daño. Bien, ya somos seis. Ella también. Cuidado con eso. ¡No! ¿Por qué no saltaron las visiones? ¡Visiones pedorras! Nivel siete. Yo soy seis. Hay que aguantarle el early nada más. Si no morimos, estamos chill. ¿Sí, amigo? ¿Para dónde? El gordito si me lo quiero llevar a... A ver. No me hace perder el gordón. No sé. Bien, otro dash. ¿Qué velocidad de movimiento cuando dashean, no? ¡Qué pedorra! Ah, y luego dicen que mi campeón es el jodido. El roto, el OTP y todo, ¿no? Bueno, a vaquearnos acá. No hay ningún problema. No sabe lo que está haciendo la fiesta. No sabe a quién está sacando los pulgares, amigo. No tiene ni puta idea. No, pero Chester, te está freseando. Sí. Sí. Me está ofreciendo bien. Debería haber comprado ahí a la Tiamat. Esperaba que trajera la Tiamat. Porque si era petón como todas las fioras traía a Tiamat y me empujaba a todas las waves. Pero no, no, no. Uh, es buena, buena. Bueno, TP. Bueno, TP, Fiora. Eh. Ya tenemos capítulo perdido. Completito, amiga. A pokear a pura Q. A farmear lo que venga. Nivel 8 contra nivel 6. Bien, amigo. No hay ningún problema. El daño que tiene es colosal. Pero ahí viene mi wave. No hay problema, hijo. Haga todo lo que quiera. Yo necesito escalar. No, pero Chester. A mí me han dicho que la fiora. Sí, sí, sí. A mí también me dijeron. Y yo lo vi. Yo la presencié con este par de lindos ojos morenos que tengo. No, no morenos, pero... Lo que me jode es su par ahí nada más. No, minion de mierda. No te vayas. Bien. Es lo único que me jode a mí. Esa habilidad. Bien, lo que vamos a hacer es la mierda. Vamos a aplicarle acá. Va a tener que ir. Nada más para que me deje en paz. Quiero farmear. Así que le metemos un poquito de sustito. Y esa es. Ahí estamos. Le tiene que ir. No tiene teleport. Ajá. Está baiteando en el arbusto. Seguro que viene la novia acá. No me importa. Quiero empujar esto. No se iba a ir, ¿no? Ya estamos claros. Y flash de la fiora. Y flash más cerdo que tiró. Estoy para quedarme, ¿no? Estoy para quedarme todavía. Empuje. Esa es. ¿Sí? No tiene flash. No. No, no, no. Yo no voy a ir a pelear. Yo no voy a ir a pelear. No, no, no. Te has equivocado. Ay. No, 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 no. No, no, no. Vámonos, vámonos. Vámonos aquí. Me encerró a mí. Ah, no me dejó pasar. Si no, le hubiese metido al menos un básico. Un looky total, ¿eh? Un looky. Acá traemos ya corta cura. Y seguimos. Traemos el TP, tal vez. Tiramos el TP. No, 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 no. Sin TP, amigo. Vamos caminando. Me va ganando por una wave. Pero no pasa nada, amigo mío. Porque igual está ganada la partida. Pero che, sigue comenzando. Porque solamente necesito mi item, pedorro. Un poquito de slow. Y ya está. Fiera no flash. Yo no sé. Me preocupa más el Swain. Porque mira. Yo, teniendo matchup muy jodido. No me muerto. El otro, teniendo matchup normal. Entre muchas comillas. Se ha muerto con todos los ganks. Estamos un poquito ciegos, ¿ah? Comprar lentitos. Lentecitos. Te amad. Esa es. Bien, concha su madre. Bien. Intenta frisear con eso, estúpido. Bien. Ya estamos, ¿ah? Ya estamos. Aunque igual no me voy a confiar. Porque sigue siendo Fiora. Así que... Tiene botas y tiene chanclas, amigo. ¡Ey! Tiene que ir a curar. Como un petón que es. Ajá. Lo que pensé. Y estaba que me ganaba. ¿Sabes? En farmeo, en todo. Ah, se fue. ¿Viene el Zack? No viene el Zack. Viene Zack. Ahora sí viene Zack. Estoy pasando de abajo para arriba. Si la Fiora me estaba hiteando así porque viene la novia. Obviamente, una Fiora no te va a ganar nunca solo. Y viene con la novia acá. Con la enamorada. Eh, tiró el fantasma. Eh, fantasma. Tiró el teleport. ¿Ve? ¿Tenemos ya? ¿Tenemos cuánto me falta? ¿Ya? ¿Todavía? ¿Cuánto me falta? ¿300 de oro? ¿Perdón? Bueno. No pasa nada. Tiramos el TP aquí. No pasa nada, amigo. No pasa nada. Siguiente wave. Venimos enchuchados. Enchulados. Venimos con todo el amor posible, amigo. O venimos, pero on file. On file. Ey, 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 ey. Cálmate, pedón. Cálmate, pedón. ¡Y! No se cura tanto, ¿eh? Perdón, 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 perdón. Eh, vamos a cambiar esto al exhaust. ¿Saben por qué no? Porque como es Fiora. Y me va a iniciar. Dejo el War para el Sack. Bien ahí. Muy tarde el Pahey, amigo. Un poquito tarde. Está el Sack acá, ¿no? Au, 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 au. ¡Oh! ¡Qué War para más estúpido! Lo puse fuera. Lo puse fuera. Se fue a curar igual. Debe estar en algún arbusto. Au. Au. No, minion de mierda. ¿Por qué? Sí, está haciendo el Heraldo. Acá. Obviamente. Si no, ¿a dónde iría la Fiora? Creo que la mato de una R, creo. ¿Viene el Sack ahora? Así que vamos a calmarnos porque viene el Sack para top. Bien. Bien. Ah, yo le iba a meter una... Le iba a meter un Flash R, pero dije no porque tiene Pahey y luego me va a voltear el pastel. Y no, 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 no. Gracias, amigo mío. ¡Ay! ¿Por qué mi Pokémon se fue para adelante? ¿Perdón? ¿Qué le pasó? Te había visto, Cazadín. Te había visto, Cazawin. Bien. Bien. Uf. Bien. Le podemos ganar todavía a la Fiora. O sea, no me preocupo yo. Miren el Sack o el Cazadín. Cualquiera de los dos. Me van a romper los Jeter. Qué pesado que eres, ah. Eres re molesto, amigo. No, no, no. Yo quería poner no. No, 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 no. Anda, hemos cambiado abajo y hemos perdido. ¿Cómo es eso posible? Era Ignite, ah. Ignite. Y terminamos de romper el ojete. Mira dónde está. ¿A dónde se metió? A vaquear hasta dónde. Y viene el Cazadín. Así que acá nos vamos más rápido que volando, amigo. Voy a tirar el TP acá. La Fiora, ¿dónde está? Nah. Me morí. ¿Se fue a curar? Bien, tenemos ítem. No te vas a curar. Entiende. Viene Zack. Ahí. Viene Cazadín. No, no. Pues ahí está abajo. ¿Cómo hemos perdido abajo? Compramos esto. Siguiente ítem. Relay. Bien. Sí, el tele por atrás. No, amigo. Bien, tele por ahí. Estamos en un mega feudo acá en la Topling, hermano. Que tú dices, ¿qué carajos? Ahí se ha comprado esta mierda. Eso sí me hace mucho conter. Muchísimo. Porque cuando se vaya a morir... Le da mucha resistencia. Ay. Ay, ay. ¿En serio? Nada, ya va a venir, amigo. Nada, jeje. Escalar nada más. Estábamos bien contra la Fiora, pero como perdieron abajo... Es lo que les digo, o sea... Qué bueno que puedo mostrarle con otro video como soporte, porque... Jugando de soporte puedo mostrarle que... No es... No es... No es complicado, hermano. ¿Por qué perdemos Botlane siempre? ¿Cómo? Y ese estúpido va a 0-7. ¿Por qué me han dado el mojón del equipo? Ay, Dios. Ay. 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 Qué coraje, hermano. De verdad. Tú controlado contra la Fiora para que vengan los otros estúpidos y me... Y ahora... Dios mío. Estoy acá. Una Lux les ha ganado. No seas pendejo. Ah, ya está. Me voy. Me largo. No, no hay... No tenemos buen spot para pelear eso. No, no, no. Bueno, Jarva. Tenemos una Kai'Sa que necesita farmear 5 horas, porque si no, no va a ganar nada. Bien. Bien. Se va a morir ese también. El equipo ha derribado una torreta. Flash. Eso me gusta. Muérete. Muérete, asqueroso parásito de mierda. ¿Por qué no confía en nunca? ¿Por qué siempre nadie ayuda al Malsahari cuando el Malsahari empieza a partir el culo? Dan honores y dicen... Well played. Well played. Estúpido de mierda. Se quedó sin maná y va a ir a pelear. Ay, Dios mío. No, no, no. No tengo R, amigo. No tengo R, porque estamos... No. 3 segundos. Uy, Dios. Me largo acá. Me largo. Faltaba un segundo, hijo de la gran puta. Ahí voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Estoy con ganas de pelear ahora sí. Estoy con los huevos inflados. Estoy con ganas de pelear yo. Es lo que pensé. Ya no, amigo. Ya no, ya no, ya no. Vamos a meternos acá. A ver si no nos ve el... El Varus y sus bichos de mierdas. No, 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 no. Oh, sí. Sí, sigue empujando. Uy, Varusín. Cagaste, amigo. Cagaste, amigo. Cagaste. ¿Ven? Y después dicen... No, que tu pico funciona. No, que tu pico es estúpido. No, que no está en el meta. Me puedo solear al ADC. ¿No es suficiente eso? No, bueno, no importa. Ajá. Sí, Cagaste. Yo voy a seguir empujando porque sé que un Cagaste va a venir a romperme el ano. No, claro, 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 amigo. Buenísima. Buenísima. Se puede remontar todavía. Tengo el teleport. A duras penas lo tiro para top... Está para ayudar a los compas, ¿ah? Ay, el Swain también va en la mierda. 0-8, hermano. O sea... ¿Por qué picamos Swain para empezar? Swain into Kazadin. ¿Por qué no picamos una Tristana contra un Kazadin? Uy, uy, uy. ¿Dónde tiro TP? Tengo el teleport. Buenísima. Ya estoy, ¿ah? Ese Vario está medio... medio loquito. ¿Y la Fiora? No quiso pelea la Fiora. ¿Qué pasó algo, Fiorita? ¿Qué pasó, Fiorita? ¡Ah, la Fiora se fue para abajo! ¡Tratan los huevos, la Fiora! Va a empujar, ¿no? Sí. Eh, quiero comprar esto. Muerta, igual no se va a curar. Ah, lo que era la zorrita. No se va a curar. Voy a pelear este dragón, ¿eh? Estoy para pelear este dragón. Pero déjame entrar. ¡Déjame entrar en tu mirada! ¡Ganao! ¡Ganao! La Fiora sigue siendo split, hermano. ¡Déjame entrar en tu mirada! De lo que íbamos mal. Porque en línea íbamos muy mal. La Fiora empezó a congelar. Jugó bien. Eh, y luego pues nos recuperamos bien también. Nosotros somos, pues, guapetones, amigo. Pero, ¿a dónde va, Fiorita? Capurro. ¿Ve? ¿Hacemos que no baquee la Fiora? ¿Sabes? Estoy acá. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué metió flash? ¿Por qué metió flash? Hay un Maltz ahí. ¿Por qué metió flash? Flash hacia adelante. Eh. Tranquilidad. Viene el... Viene todo el mundo acá arriba. Me van a romper el ojete. Vámonos. Que lo he dicho. Viene todo el mundo acá. Nos vamos. No tengo flash. No tengo nada, amigo. Me van a partir el ojete. A ver. No. Ahí viene el Casarín. Ven, nos vamos aquí. Ahora sí. Chapa, purro. Seguimos empujando entonces, ¿no? ¿Dónde está el Casarín? Bien, ya. La Kaisa ya está ya viento en popa, amigo. El Casarín está acá. Es un genio. Un giga chat. No, no está. El Casarín tiene ganas de fightearme igual. Ah, no. Está en medio. Lo vi con ganas de matarme. Fíjense, no fue el buffo. Nos vamos. Nos juntamos con los Amics. Acá estoy. Aquí voy a pelear, ¿ah? Va a dashar mil veces. No jodas. No teleporto. Mucha movilidad. Mucho dash. Mejor no es chasear. Mejor es ir a comprar. Que ya tenemos harto Horacio. ¿Qué está haciendo la Fiora? Vamos a comprarnos esto para evitarle las resistencias mágicas. Para romperle el ojete y que no tenga resistencias mágicas. Estoy yendo, ¿ah? Ya está. No sé qué hace la Fiora, sinceramente. Se lo juro, no sé qué está haciendo la Fiora ya ahorita. Cambiamos a fantasma, perseguir a todo el mundo. Vale, meto la R. Jejeje. Ganado. Y eso que estábamos teniendo una partida jodida. Pero como les digo, Malsajar es escalar, hermano. Paciencia. Escalemos guapetones. Si no viene el otro jungla, todo está ganado. No sé qué está haciendo. Supongo que está haciendo tiempo para... Seguimos nosotros. Ganemos esto rápido. Jejeje, caza de índice. Bueno. Así se le juega a una Fiora disquerrota en la top lane. Espero que les haya gustado la partida. No se olviden de comentar, suscribirse, like, compartir. Que se ha ayudado a bastante canal. Y pues nos vemos en la siguiente guilleta. Adiós.